Música Los días amargos van a acabar con mi vida Y quien con ellos se podría interponer Cuando la noche llega que tiende su manto Feliz con ella descanso hasta el triste amanecer Cuando la noche llega que tiende su manto Feliz con ella descanso hasta el triste amanecer Quisiera ser como era No quiero vivir así No creo que sea tan difícil La dicha de ser feliz Si en ella puse mi amor porque entonces la perdí Quisiera ser como era No quiero vivir así No creo que sea tan difícil La dicha de ser feliz Si en ella puse mi amor porque entonces la perdí No quiero vivir así No quiero vivir así No quiero vivir así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que una ilusión pasajera como el viento me ha marcado una distancia que no puedo recorrer. Tantas cosas en la vida, ahora tengo que escribir. En la agenda del te quiero. Escondido del sufrir, buscando en otros senderos un mundo puro y sutil. Tantas cosas en la vida, ahora tengo que escribir. En la agenda del te quiero. Escondido del sufrir, buscando en otros senderos un mundo puro y sutil. Gracias. 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 Gracias.